Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde Trayéndoles un nuevo gameplay ya desde otra parte de una ciudad que se llama Arequipa Yo creo que me han conocido desde ahí a los que me conocen de antes Y bueno, estoy esta vez no con mi computadora, sino con una computadora portátil Que en realidad es de mi mamá, es una laptop muy buena en realidad Y les voy a traer juegos que no pude traer en mi computadora fuerte Por la simple cosa de que no entraban, o sea no se ejecutaban Por ejemplo este, que es un nuevo gameplay que les traigo GTA 3 Antes ya traje GTA San Andreas que me demoró un montón Si se habrán dado cuenta como un año creo subiéndolo En esta ocasión voy a intentar traer GTA 3 lo más rápido posible Sé que me voy a demorar, pero bueno vamos a ver como nos va Entonces lo que tengo que hacer antes, espéreme Estoy acá también en mi cuarto grabando Lo que necesito es darme cuenta en el tiempo Porque estoy usando ahora otro programa para empezar el juego Que se llama Deck Story No estoy usando el Action porque no lo capta No estoy seguro del porqué Pero bueno, vamos a empezar entonces este juegazo Y para no demorar si quieren adelante en toda la obligatoria que me metí Así que muy bien Empezamos Por si acaso está con subtítulos en español, todo hermoso Muy bien Ajá Yo me acuerdo de haberlo jugado GTA 3 hace muchísimo Pero de historia no me acordaba nada Así que eso lo voy a jugar ahora sí Dándome cuenta de la historia y todo lo que pasa Ok, ahí está el mudo Solo sé que es el mudo Está escapando, van a robar un banco Wow ¿Qué? Uy ¿Pero qué? ¿Le disparó? Ok, ahí dice Un disparo criminal realizado por su novia Y cómplice del tribunal No sé qué Veredicto Anónima Bueno, la cosa es que la llevan a la cárcel Ahí está Ok, estamos yendo En una noche con lluvia Los patrulleros Ah, por si acaso Puede que el gameplay Tenga unos bajones de fotogramas Cosas Ok Ajá 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 Ese Hammer está ahí Qué nido raro Ajá 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 Uy, ¿qué es eso? ¿Una bomba? Lo que salió volando, ¿no? Uy, se puso ahí Ok, salieron ahí los... Ah, ok Sí, eran cómplices también esos Sí, eran cómplices también esos Chucha, los van a... Los van a liberar, ¿a quién? Ah, lo liberaron a ese viejito No a mí Bueno, al mudo, digo No a mí Ay, ay Ay, ay Get lost Uy, todo va negro Otra que el negro se escapa Ajá, yo también me escapo Ajá, sacó las... Las esposas Al negro también Típico negro que seas, amigo Y explota la bomba Ok, sabía que era una bomba Sí, lo vi... Rebota la bomba como pelota Te ve para colmo Y se volaron el puente Ok Esos son huecos, ¿no? Ah, no Son los trozos del puente, perdón Ajá, chuta Muy bien, entonces Aquí parece que empieza Sí, aquí empieza Espero que no me vaya a bajones De fotogramas, como dije Ok Ok Muy bien, ahora sí puedo moverme Como ven Estoy un poco Bajo de fotogramas Les voy a decir acá Ya salen 20 Antes de esto Antes de continuar Déjenme ver Si es que está Esto del audio Yo lo había bajado Voy a subir un poco más la música Ok Para que se escuche Tengo un poco la radio Y listo ¡Ya sí! Me tengo copyright La verga Hit Radio Ajá Ajá ¿La policía no persigue? Ok, espero que no Acá podemos cambiar las cámaras ¡Oh! Esta es la cámara clásica Estaba probando también el juego, claro La cámara... ¡Oh! ¡Está mal! ¿Dónde había metido? WTF Espérate, espérate, espérate Ok Esta es la cámara clásica, ¿no? El GTA 1 y 2 Eso es lo chévere En los nuevos no le pusieron ya eso Ya que en verdad No es muy buena esta cámara Para... Movilizarse y toda la cosa Yo voy a usar esta Que es un poco más alejada Suficiente para mí Porque no me gusta... ¡Ajá! ¡Saltito! Hace un rato... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pucha! Ya fracasé en la primera misión Y solo se escapan Que onda Ok, ok, ya De nuevo No es... Quería probar Es que... Una prueba Que estaba haciendo justo con el programa de grabación En esa rampa Que estaba ahí Le había metido un backlink Y dije WTF ¿Cómo me salió? Eso ya lo voy a subir acá Terminando este video Ya, para que vean Que es lo que pasó Y... A ver, pues bueno Bueno, ahora sí, ahora sí lo voy a hacer bien El video este va a durar un poco más Espero Tal vez una media hora Solo por ser introducción Oh, 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 oh ¿Qué es eso? No sé qué era esa cosa Que estaba ahí... Volando No me di cuenta Como les digo Estoy... Bajón de fotogramas Aunque para un juego antiguo Claro que no se nota mucho Porque parece que tuvieron como un blur O algo así Meio raro el... El juego este Pero ya que no Que de miércoles Pues a que no que no funcione Esta computadora que estoy usando es buena Pero no sé por qué ahora también estos juegos No lo está copiando bien Bueno, no sé Pero bueno, aquí estamos Llegamos Estoy jugándolo con teclado y con mouse Por si acaso Quería jugarlo con mando Pero... Como siempre la palanca de... De la cámara siempre está mal No, no funciona Ya, pues ni modo, ¿no? Acá es para guardar dice Para guardar el... El carro Ya... Y ahora que... Que nos cambiamos de ropita Eh, mira, 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 mira ¿Qué es eso? Acá hay un arma ¿No? Uh, un bat Uy, qué chévere Ya, aunque sea que tenemos un arma Muy bien, vámonos Si no me equivoco Si no me equivoco Creo que GTA 3 Tiene una buena... Oh, una buena calidad de conducción O sea, tiene un buen manejo O yo lo siento bien, sinceramente No sé ustedes si es que... Oh Si es que ustedes lo sentirán... Diferente Pero bueno, yo lo siento chévere, eh Mi manejo Puta madre Pinche carro Ok Fuimos a la parte de atrás No sé de un tal Luigi Las chicas de Luigi A ver Las chicas de Luigi Manig Espera aquí, hermano Cuando voy a hablar con Luigi Heads Mamadly a ti Nigga Heads Mamadly Ok ¿Qué es eso? WTF, parece que la puerta tuviera... No sé qué Ok, salió una persona ¿Quién eres tú? Ok, salió otra 8Ball ¿Quién es 8Ball? ¿Quién es 8Ball? ¿Quién es? ¿Quién es 8Ball? Una de mis chicas necesita una rueda Así que grabé un carro Y cogí a Misty desde la clínica No voy a llegar aquí Recuerda No hay nadie que se nos controla Ahá Así que mantén las manos en la rueda radios de paso para ir escogiendo que música sería buena para eso quítese, quítese ¡tada madre! y todavía el poli enfrente mío ¡chada madre! es así que a mí me querían ver el Pichy Poli a ver otra canción porque tengo que Pichy Cancel ¡oh! ¡tada madre! pensé que podía entrar por ahí ok, bueno ya ¡oh, oh, oh! ¡no, la poli, la poli, la poli! ¡oh, oh, oh, oh! no, 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 no ¡no, no, señor! ¡chingados! ¡vale verga la vida! ¿cómo puede? ya tengo dos estrellas y estoy empezando el juego ¡no puede ser! ¡no, no, no! señor Pagli, es mentira, mentira, mentira mentira, mentira mentira, mentira ¡no, no puede ser! GTA 3, no puede ser y todavía acá son seis estrellas y no son cinco como, bueno, como los últimos, ¿no? que ahora salen ahora son seis estrellas o bueno, antes eran seis estrellas ¡oh! ¡oh! ¡no, poli! ¡ah, la miércoles! ¿qué es lo que pasa? ¡pau, ahora! eso es, muy bien llegué la miércoles misión supera mil quinientos me dieron solo por recoger una persona si así fuera en GTA San Andreas ¿se acuerdan? que dan solo 100 dólares 200 bueno, muy bien vamos a entrar a la siguiente misión no pegues a mi bitch por ser caso toh toh hola ok ¿qué es eso? un nuevo high en la calle va por el nombre de Spank algún chico ha estado introduciendo este tránsito a mis chicas en Portland hop ¡vá y introduzca un bat a su cara y toma su carro y respráe ¡lo quiero compensación por este insulto! ok mira que guapo soy jajaja ok justo tengo un bat no sé que tengo que hacerle algo con un bat eh oh ¿qué es eso del frente? ah justo un bat me voy a olvidarte ya tenía uno bueno era tal vez necesario entrar a eso ¡vá y vámonos! pues eso es eso es sin respetar la ley y el orden tengo 1542 dólares y solo por una misión ya cuando antes pucha que era más difícil para conseguir dinero aunque bueno no sé no he comprado nada aún capaz las armas son carísimas ¿qué será? no sé no me acuerdo nada del GTA 3 solo sé que es un juegazo y que le voy a sacar historia aunque no me acuerdo si fue con trucos o sin trucos pero esta vez lo voy a sacar sin trucos claro está ok ¿qué hago? ¿le pego con el bat? a ver me voy a bajar aquí ¡Hola, bitch! ¡toma! ¡toma! ahí está mal perdón, bitch pero se metió sin querer creí muy bien vámonos con el carro muy bien ¡oh! ¡tamari! ya lo fregué el carro bueno espero que con el pain spray no se arregle ya el carro y no que hace nada fue fácil hasta que le metí un par de bataz ¡tamari! a la mierda que imposible para manejar creo está fácil pero está difícil al mismo tiempo bueno le metí un par de batazos matazos al güey ese le quité su su carrito que está bien chévere está bien rápido y vamos a ir a pintarlo ¿de qué color? bueno quisiera que sea de color azulito porque a mí me gusta el color azul me mudo ok acá está el pain spray ok llevo el vehículo ahí adentro y vamos a pintarlo no parking dice no parquear esto ¡tamari! digo azul y me salen con ro chingar bueno ya vamos entonces veamos por si acaso dirán ¿y me estás aquí para subir con los gameplays de Brotherhood y de todo lo que están subiendo? bueno ahora como les digo estoy en otra ciudad no tengo mi computadora así que voy a traer otros gameplays solo por compensar claro que mi canal está abandonado no sé cuánto tiempo ya y lo que quiero es traerlo diferente para que no esté abandonado como digo el carro ¿no? ok bajamos y nos vamos aquí así muy bien cuatro mil por traer un carro la mierda le ajá con la música así en power hay un corazoncito para curarnos muy bien vamos a la siguiente misión amigo dame tu carro dame tu carro señora señora con pelo morado ajá gamefm ajá radio para los gamers gamefm dale verga todo gamefm lo mejor por acá eso es vamos a cambiar la canción de niggas mother fuck que quede ser esa canción está chévere tipo tipo parkour no sé muy bien llora a misty por mí qué pasó señor ahí ok 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 y bueno no digo nada como siempre soy un mudo total muy bien vámonos en el carrito este que ya me agarre justo vamos regresamos ya que no tenga copyright wow tranquilo tranquilo no vamos a cambiar porque si no el copy el copy paste me muero a ver estamos aquí que hago me toco la bocina ok ahí está misty con togepi ah no esa es otra ok entra aquí mi querido confía en mí confía en mí confía en mí yo me choco en el post del frente soy muy buen conductor no man wow has visto como driblo acá no no mames es una habilidad pesquivar shinau tu habilidad pesquivar los carros ya me estoy chocando cuando ajá esa canción quedó bonita que alegre turururu 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 y ahora y ahora que hacemos aquí a ver ajá ajá este es peor que link aunque sea link dice algo misión es verdad mil nove Bueno, fue menos que el anterior, pero ya... Eh... Bueno, este creo que lo voy a dejar hasta acá. Sí, lo voy a dejar hasta aquí. Creo que ya son casi 20 minutos. No estoy seguro, así que espero que les haya gustado este nuevo gameplay que estoy trayendo de GTA III. ¡GTA III! ¿Qué pedo con ese? ¿Cómo caminan? Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chacho, hay un teléfono que está sonando. Me cae el pinche teléfono. Bueno, nos vemos. ¡Chao! ¡Mira un bailecito, bailecito! Estaba jugando... ¡Hey, bailecito! ¡No, no, no! ¡Entres! ¡No entres a la misión! ¡Oh, my God! ¡El bailecito! ¡El bailecito! ¡El bailecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Ay, Dios mío! Este juego va a estar bien, trajo.